Bueno, la verdad es que fue una dura derrota, pero ahora con la mentalidad de ganar en casa y bueno, a seguir trabajando y a por esos tres puntos. Bueno, muy contento la verdad, contento de cumplir 100 partidos, espero que sean muchos más y ojalá aquí en el Cartagena. Sí, tenemos una semana importante para trabajar, para preparar el partido, para ver cómo podemos hacerle el mayor daño posible y yo creo que en casa con nuestra gente conseguiríamos los tres puntos. Bueno, va a ser un partido complicado, como todos en esta categoría, pero bueno, ya te digo que tenemos la intención de salir a ganar desde el principio, de hacer nuestro juego y a por ellos. Sí, está claro, es un papel importantísimo que estén con nosotros apoyándonos en todo momento. La verdad es que se nota mucho en casa cuando está la gente apoyándonos y rugiendo y bueno, animar a todos a que vengan a apoyarnos. Gracias.